Hoy te comparto 3 curiosidades acerca de Moisés Iván Mora Aunque no lo creas, Adolfo cuenta con título universitario Ya que Moisés, a la par de estudiar actuación, también incursionó en la carrera de contaduría pública del Politécnico Nacional Sin embargo, a pesar de contar con el título, él decidió no ejercerla para enfocarse solamente en la actuación Moisés inició la carrera de actuación bastante joven, lo que provocó el interés de sus amigos más cercanos Destacando entre ellos una pequeña niña que estaba interesada en incursionar en este medio Que gracias a la amistad que tuvo con Moisés Iván Mora, es al día de hoy una de las actrices de doblaje más importantes de los últimos años Ella es Cristina Hernández Además de dar vida a Adolfo en Una Familia de 10, también ha participado en diversas películas mexicanas De las cuales destacan Melate Chocolate, Te Juro Que Yo No Fui, Chilangolandia y su debut Anoche Soñé Contigo Pero no solo eso, también ha participado en diversas campañas de la publicidad mexicana Destacando a las marcas Fritos, Telcel, Banco de México y la más reconocida de todas junto con la actriz y cantante Alejandra Guzmán Quienes grabaron en 2015 un divertido comercial de Galletas Emperador ¡Ale! Una foto para las portadas, ¿no? Dime, ¿te gustaron estas curiosidades? Recuerda que Dupson LA es la casa del doblaje latinoamericano ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!